¿Qué es la estética teológica? ¿Qué es la estética teológica? ¿Qué es la estética teológica? No se usa mucho, se usa más vernemung o vernemen, que etimológicamente está más cerca de percipere en latín, verocapio, con la preposición per equivale, con raíces obviamente no latinas, al vernemung alemán, pero Balthasar se entusiasma con vernemung. ¿Qué palabra? Dice poniendo signos de admiración. Hegel estaba orgulloso de que el alemán hubiera una palabra como Aufhebung, que tiene en la filosofía Hegel mucha importancia. Es una supresión que conserva en un nivel más alto, tremendo. Se entusiasma con Warnemung. Estar ante las cosas y gracias a la percepción, coger lo verdadero. Lo verdadero se nos ofrece, pero hay que recibirlo. Bueno, nos acercamos etimológicamente al significado de esta palabra. Desgraciadamente ha perdido peso en la filosofía moderna, se queja Balthasar, como Ferdinand Ulrich, como otros filósofos, que en la filosofía moderna la percepción ha quedado como la parte no significativa del conocimiento. El conocimiento empieza a ser significativo gracias a la razón que compone y divide, como dice Aristóteles. La percepción sin duda es un acto sensible, es un acto de los sentidos, pero a la vez, como ha demostrado también Cornelio Favro, el filósofo otomista, en un libro magnífico, Percepción y Pensamiento. Percepción es también un acto intelectual. ¿Qué percibimos? No percibimos datos sensibles, colores, sonidos, no. Percibimos cosas, percibimos el ser y por eso también percibimos sensiblemente eventos espirituales o estados espirituales como alegría, tristeza, en los datos sensibles. Decía John Henry Newman que pensar bien eso lo hace cualquiera, lo difícil es ver bien, saber ver. Pensar con un poco de rigor bastan unas cuantas clases en cualquier método científico que a uno le hace ser riguroso, le disciplina el entendimiento, un poco de matemáticas, un poco de gramática, un poco de latín, disciplina, eso es fácil, lo difícil es ver. Algo semejante piensa Balthasar. En la página 38, por favor. Sí, en esta página empieza la exposición de las cinco nociones fundamentales. Número uno es, la primera es Percepción. En el segundo párrafo de esta parte dedicada a Percepción, leo, pero lo principal es ese ojo espiritual que puede percibir las formas de la existencia en la reverencia. Lo principal es un ojo que percibe un misterio en las cosas más cotidianas. Ese es el que sabe ver. Y no deberíamos darlo, por supuesto. Saber ver. Por ejemplo, dice León Bloat, todo rostro humano es un acceso al paraíso terrenal. León Bloat es un poeta, tiene la cualidad del artista que normalmente ve más que los que no somos artistas. Y su papel es enseñarnos a mirar. Todo rostro humano es un acceso al paraíso. Podríamos convertirlo en una especie de examen. ¿Realmente veo el paraíso original cuando veo los rostros de mis hermanos? Pues la verdad, no siempre. Sí, en algunos casos uno más bien se traslada al otro extremo. No es fácil ver este ojo espiritual que capta las cosas en la reverencia debida al misterio del ser. Personalmente creo que aquí está la batalla decisiva de la vigilancia cristiana, que no decaiga la mirada. No se trata de no ver, sino de ver. Ver auténticamente. Saber ver a los seres humanos, si uno viera realmente la dignidad humana, no inventándosela, ni deduciéndola, ni recordando normas morales, sino viéndola, porque se hace evidente, muchas precauciones morales, ascéticas serían innecesarias. Lo decisivo está en lo estético. Si no se sabe ver, si no se educa la sensibilidad, ¿cómo se va a educar la conciencia? Si los pobres ya no nos dicen nada, por más que multipliquemos documentos sobre doctrina social, si no vemos ya en la evidencia el drama de una humanidad en la que unos tenemos todo y otros no tienen ni lo más mínimo, por más que haya causas explicables. No, no se trata de eso, de la explicación, se trata de la evidencia. Eso no se recupera fácilmente. Cuando falta el amor, se multiplica la ley, dice Nietzsche, y en eso acierta. Él lo dice un poco distinto, pero no recuerdo bien. Los ojos que perciben en la reverencia, en cambio, acogen la verdad. Todavía no puede, el ojo que percibe, todavía no puede elaborar un juicio. Deberá llegar el juicio. Pero todo se decide en el modo de ver. Esto también sostiene Cornelio Favro, interpretando a Santo Tomás. Dice Favro, en Fenomenología de la percepción. El libro también es muy recomendable. La percepción es una síntesis implícita. Mientras que el juicio, o sea, el acto de pensamiento propiamente, es una síntesis explícita. Mediante el juicio, yo atribuyo el ser a algo. O atribuyo otra cualidad, ¿no? Pero siempre, en esa atribución siempre está el ser. El hombre es. Esto es un juicio. Pero ya en la percepción están los dos elementos. El hombre y el ser que este hombre tiene, pero con el que no se identifica. Así se resuelven los, o se evita más bien el problema de los juicios sintéticos a priori de Kant, que para él es el gran problema del conocimiento. No hace falta plantearse esta problemática si desde el primer momento estamos ante la diferencia ontológica en cada ente que cae bajo nuestros sentidos. En fin, esta temática es amplísima en Baltasar. La desarrolla muy ampliamente en Gloria I, al tratar de los sentidos espirituales, quizá recordáis, se trata de varios autores, orígenes, San Buenaventura, San Ignacio, y luego autores modernos, Karl Barth, Gustav Siebert, Romano Guardini y Paul Claudel. Todos grandes exponentes de una concepción de la percepción en este mismo sentido. Percibir tiene todo este alcance. Bien, entonces, con Santo Tomás, siguiendo a Fabro, podemos decir, la percepción toca el ser, alcanza el misterio del ser. Entonces, de ahí viene la necesidad de la reverencia. El que ve, se vuelve reverente, respetuoso, está ante un misterio. No está nunca ante cosas vulgares. No hay nada aburrido, dice Chesterton, solo hombres aburridos. Los que no saben ver y se aburren. Pero no hay nada vulgar, banal, aburrido, repetido. No hay nada meramente repetido. Reverencia es una palabra importante en la tradición ignaciana, ¿verdad? En el fundamento de Ignacio, de San Ignacio, se dice, el hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor y mediante esto salvar su alma. Amor y reverencia son inseparables. La reverencia es parte del amor. Es el acto del amor que respeta, que se alegra de la existencia de lo otro, que no quiere poseer, que afirma lo otro como un don. Esa es la alegría misma de Dios en los días de la creación, cuando veía que todo era bueno y vio Dios que era bueno todo lo que había creado. Como si Dios se sorprendiera de ver su creación. En fin, todo esto es el sentido espiritual, teológico, filosófico de la percepción, que está muy presente en Gloria. El título del primer volumen, en español lleva esta palabra, la percepción de la forma. En alemán dice Schau, no es Warnemung, ni Farnemung, Schau es visión, pero en el mismo sentido. Visión profunda, que acoge un misterio. Es la palabra que se usa para las visiones en el sentido místico. Desde el punto de vista de la teología, es decisiva esta visión, porque, de nuevo podemos citar a Newman, aquello de que hay más verdad en las imágenes del Evangelio que en los dogmas de los concilios. Las imágenes, las historias evangélicas contienen todo el misterio cristiano, que después la historia de la teología intentará poner en conceptos y en juicios adecuados, en una doctrina necesaria, pero es necesaria para no perder de vista la percepción adecuada. La Iglesia vivió sin concilios cuatro siglos. ¿Se puede vivir sin concilios? Sí. Sin evangelios, no. Eso no quiere decir que ahora podamos deshacernos de los concilios de ninguna manera. Los necesitamos para no perder de vista. pero hay que hacer el recorrido del Evangelio a los dogmas, de los dogmas al Evangelio. Si no, no hay teología todavía. Es la desgracia del cristianismo, del doctrinarismo. enseñamos conceptos. El drama que viven muchos párrocos en nuestros pueblos de España, si enseñan la doctrina a los que hacen la primera comunión y después de la primera comunión no vuelven. Peor aún con la confirmación. es de las pruebas más duras para un sacerdote hoy. Cuando uno le toca atenderlos y ayudarles, esta es una de las dificultades. ¿Para qué tanto? ¿Y si este año no abro grupos de catequesis para esto? No, hay que seguir intentándolo. Pero falta el punto este. Yo suelo utilizar la imagen de un jesuita que remite a lo mismo. Dar catequesis sin enseñar a rezar es como acumular palos en una hoguera que no se enciende. Se pueden acumular más y más y más pero no arde. Claro, falta la visión, la percepción que la oración contemplativa. El acto por el que uno no está considerando conceptos sino viendo la realidad de la revelación. Los conceptos son necesarios para encontrar este objeto de nuestra contemplación. estoy llevando las cosas mucho hacia lo espiritual pero habría que llevarlos también hacia lo filosófico y bueno ya lo dijimos. La percepción alcanza el ser, no se queda en los en los en las cualidades sensibles de las cosas. en la doctrina de la enseñanza de San Tomás al respecto es aristotélica cada uno de los cinco sentidos tiene un objeto propio. Perachidens de San Tomás habla de sensibilia propria son los objetos propios de cada uno de los sentidos el color de la vista el sonido del oído etc. Perachidens dice Santo Tomás un sentido puede captar el objeto de otro sentido como cuando hablamos de colores fríos si el frío o calor no es objeto en principio de la vista perachidens la percepción del objeto propio de la vista en esa percepción se puede dar también la percepción de otra cualidad del objeto perachidens también se pueden según Santo Tomás siempre se pueden captar cualidades no sensibles del objeto como ya hemos puesto ejemplos la bondad en la sonrisa o la tristeza en una mirada ¿cómo es posible? porque en realidad nuestros sentidos ven el ser no solo ven el ente ven algo que tiene ser pero que no se identifica con el ser ven cada cosa en un trasfondo infinito no definible con esto pasaríamos ya a la segunda noción que es forma la percepción de la forma es justamente eso captar una unidad de partes bien diferenciada pero orgánica cuya percepción requiere el trasfondo total del ser a esto volveremos al hablar de forma quisiera todavía decir alguna cosa sobre percepción si en el paso del conocimiento sensible al conocimiento intelectual necesariamente hay una abstracción no podemos conocer sin conceptos universales abstractos se dice del conocimiento angélico que es intuitivo el nuestro solo parcialmente intuitivo necesitamos abstracciones que no son falsas pero son abstracciones según la teoría aristotélica del conocimiento que santo tomás sigue el acto de abstraer por ejemplo el concepto de hombre no existe el concepto universal hombre existen los hombres concretos y sin embargo el concepto universal hombre remite a algo real para que la 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 abstracción no aparta de la realidad porque necesita lo que se llama en la escolástica la conversión a fantasma la conversión a la imagen fantasma imagen raíz griega la conversión a la imagen de modo que no tenemos ningún concepto abstracto que no tenga algo de sensible nos demos cuenta o no siempre a nuestros conceptos más abstractos los acompaña una imagen balsar por un ejemplo de la música hay música muy sensible que es muy descriptiva que describe cosas sensibles y hay música muy espiritual que es puramente música por ejemplo las estaciones de Vivaldi es buena música descriptiva se oye el canto de los pájaros se oye venir la tormenta de verano si lo tenéis presente se ve cuando en otoño después de la vendimia los que han cosechado la uva están muy contentos de repente demasiado contentos o sea se han embriagado un poco y los violines lo hacen lo hacen ver estos señores no están en su sitio esto es música descriptiva algunos pues no les gusta poca música yo creo que hay buena música descriptiva y otra no tanto hay música más espiritual que no tiene estos referentes por ejemplo las fugas de bajo de donde se pilla uno no hay pero esta es la observación de balsa aún la música más espiritual tiene siempre alguna referencia sensible a un a un acto no a algo no audible por ejemplo la rapidez si el organista tiene que tocar más rápido la fuga eso nos da una imagen sensible que no es audible en fin aún la música más espiritual por eso es imposible el ideal de la música pura puramente música es música y con alguna referencia a algún otro de los sentidos bueno trasladé la cuestión de abstracción y conversión a fantasma abstracción y conversión a la imagen que se da en el acto de conocimiento lo quise poner en este ejemplo del arte pero si no cuando un ejemplo confunde es que no es buen ejemplo y temo que sea el caso espero que se pueda seguir el razonamiento la conversión fantasma es entonces el acto en el que el concepto abstraído adquiere todo su volumen real para la estética teológica esto es decisivo podemos volver al ejemplo central en su encíclica Deus Caritas Est Benedicto 16 refiere tres veces la definición Dios es amor a que está en 1 Juan 4 416 a Juan 19 37 mirarán al que traspasaron la afirmación teórica Dios es amor se reconoce se reconoce en la imagen del señor muerto en la cruz después de la transficción de la lanza que Juan comenta con el con el con la frase de Zacarías mirarán al que traspasaron se entiende Dios es amor sería algo abstracto no lo es porque Dios es amor se ve en el calvario lo propio de de la estética teológica de Baltasar ha sido aplicar esta doctrina del conocimiento sensible que tiene una gran tradición ha sido aplicarla explícitamente a la a la cristología a la revelación de Dios en la página 39 hay unas consideraciones arriba a ver si podemos estar en el primer párrafo pero en la línea 1 2 3 4 5 6 7 8 la línea octava o séptima no sé exactamente dice nuestro texto este acercamiento es decisivo en la estética teológica la exposición acerca de lo bello es más diferenciada y responde a las objeciones que surgen ante la experiencia del mal o sea la objeción a la estética no solo teológica es que como podemos decir que el ser es bello cuando hay cosas malas odiosas feas entonces viene ya el texto de Baltasar y el que se dé lo bello es algo que sabemos por experiencia sensible que lo que lo presenta y de nuevo lo rapta lo expone y lo custodia oscilante incomprensiblemente en distintos estratos de profundidad en primer plano como forma singular atrayente o como luminosidad impresionante de un paisaje o un particular estado de ánimo y capacidad de acogida más recónditamente cuando lo poco atractivo un rostro envejecido por ejemplo o el callado dolor retenido de una madre transparenta de pronto una misteriosa belleza es distinto mirar un paisaje hermoso de los románticos americanos del siglo XIX que están fascinados por la naturaleza a mirar al no sé el cuadro de los prisioneros de Van Gogh no sé si lo conocéis son hombres vestidos de prisioneros dando vueltas en un espacio pequeñísimo caminando en círculo pues para moverse nada más con sus grilletes es bello eso es bellísimo es una obra de arte pero por qué es bello si representa algo duro difícil cinco o seis hombres sin libertad teniendo que moverse en modo que que para nada atractivo por qué es bello un cuadro así por no hablar de Goya y sus visiones oscuras que mejor lo dejamos porque hay algo recóndito en el primer caso la la belleza aparece señorialmente se presenta en modo resplandeciente en el segundo se esconde pero está presente la mirada del artista y la mirada del que ve el cuadro es más exigida tiene que buscar más lo intuye al primer golpe de vista esto es una obra de arte pero por qué es difícil de decir del modo más misterioso todavía más recónditamente del modo más misterioso cuando en ciertas experiencias del mundo también lo crudo o lo expresamente odioso o lo doloroso que llega hasta el límite del sinsentido el ser entregado a lo vulgar y degradante puede aparecer incluido en una totalidad que puede y debe ser afirmada sin dulcificación así como es también en esos casos el ser es y ahí se te pide una bendición también en esos casos hay que bendecir no maldecir esta energía es la que Nietzsche quería coger de nuevo de la tragedia griega porque la tragedia griega tiene esa cualidad le pone a uno todas las objeciones posibles a la belleza del ser pero lo que pide es una bendición el griego nunca se desespera nunca maldice a los dioses por más incomprensible que presente el destino y la voluntad de los dioses esa es la grandeza de Grecia prevalece la bendición Nietzsche quería traer eso en su obra el nacimiento de la tragedia ¿verdad? quería recuperar esa fuerza o eso dice él en realidad quería algo más quería el gran sí y amén a todo que es solo Jesucristo porque tiene razón un amuno cuando dice que Nietzsche ama y odia a Jesucristo pero está siempre ante él como no lo como no lo adora lo maldice y lo quiere sustituir cuando Zaratustra dice yo soy el gran sí y amén a todas las cosas quiere desplazar a Jesucristo pero bueno no cabe duda que Nietzsche ve el enflaquecimiento de la cultura europea en esta incapacidad de bendecir esa es su crítica a la moral no nos gusta la vida tenemos miedo a sufrir pero no nos gusta vivir esa es su crítica y en eso tiene razón pero todo se decide en lo estético en la mirada capaz en los ojos ese ojo espiritual como decíamos que puede percibir las formas de la existencia en la reverencia por ejemplo ante el problema del dolor nosotros sabemos que es un problema insoluble para la filosofía y que la única respuesta al problema del dolor está en la en la cruz de Jesucristo pero será difícil que esta respuesta última sea efectiva si no se ha curado la percepción que tiene que tiene más amor al bien que temor al mal que está ya decidida por la bendición aquí estamos ante la cuestión de ayer estética metafísica o estética teológica la estética teológica la cruz de Cristo nos da la última respuesta al problema del sufrimiento pero esta última respuesta no nos ahorra la necesidad de la respuesta penúltima la de la metafísica que es la mirada limpia de temores la mirada generosa que quiere el bien y quiere afirmarlo y quiere afirmar la totalidad del ser no sé esto está un poco quizá lejano un ejemplo de la de las psicopatías o neuropatías cualquiera sabe que la depresión es una cristiana mente es una tentación de desesperanza no hay mañana porque no hay hoy el hoy es un abismo oscuro mañana es una maldición en realidad no me han dado lo que me debían dar no me han dado el ser así describe metafísicamente el problema Ferdinand Ulrich según Gabriel Marcel que tuvo muchas tentaciones de desesperación porque su vida fue muy sufrida la gran luz de su vida fue su matrimonio cuando perdió a su mujer fue terrible y lo fue el resto de su vida cada aniversario de la muerte venía otra vez el problema las tentaciones de desesperarse pero mantuvo se había convertido a la fe cristiana a los 37 años un poco mayorcito mantuvo la fe siempre ante esta dificultad ayudado por Gastón Fesal Ángel de Lubac un gran un autor que merece la pena su filosofía nace mucho de todas estas experiencias Gabriel Marcel él describe con mucha precisión la tentación de desesperanza y afirma que solo hay algo que puede detener porque es como una espiral que va absorbiendo todo hasta que todo 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 es oscuro por eso los médicos se preocupan tanto la depresión es una causa de mortalidad muy alta en Estados Unidos creo que la más alta después de los accidentes de tráfico o sea el suicidio solo hay un acto que detiene esto y es el acto de humildad de bendecir algo evangélicamente la depresión sería la actitud de ese hombre que recibió un talento y lo escondió tuve miedo yo no estoy a la altura ese retraerse del ser y de la vida esa incapacidad de decir si amén adelante si amén a esta vida no a otra Marcel dice que es un acto de humildad por el que se detiene esta espiral gracias al cual se afirma de nuevo la existencia como un bien aunque uno de momento conceptualmente no pueda demostrar nada aunque uno tenga que decir la verdad no sé por qué tengo que sufrir tanto pero Dios lo sabe sí y amén al abandonar el puesto de juez sobre el ser si vale o no vale la pena se recupera la humildad ontológica la capacidad de bendecir y se detiene esa espiral de desesperación pero está más en la percepción que en el juicio por eso un depresivo no sirve en los argumentos pero si tú eres muy inteligente si tú has hecho muchas cosas en tu vida si 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 otros están bastante peor no funciona bien finalmente Balthard conduce esta doctrina de la percepción a su punto más alto en el tratamiento que hace de los sentidos espirituales ya lo decíamos antes en el primer volumen de gloria Schau der Gestalt la percepción de la forma es para él el punto de llegada de lo que se llama la evidencia subjetiva en este volumen dicho dicho en otras palabras vemos a Dios o solo tenemos nociones sobre Dios la tradición dice vemos a Dios una tradición más bien olvidada a la que le hemos quitado peso la doctrina empieza con orígenes el gran teólogo alejandrino siglo III según él antes del pecado original nuestra sensibilidad era más inteligente que ahora es más no había un salto entre lo sensible y lo inteligible cosa que en parte se conserva como hemos explicado la percepción pero bueno la verdad es que nuestros sentidos según orígenes se han vuelto un poco torpes es más tenemos cinco sentidos son los cinco fragmentos de nuestra sensibilidad original según orígenes esta doctrina tendrá sus problemas y Balser los discute pero también una gran intuición este paso entre lo sensible y lo inteligible esta conexión orígenes hereda esta doctrina con un problema él más bien es partidario de que nuestros cinco sentidos pues están estropeados con la fe nace otra sensibilidad el problema es que esta sensibilidad sea otra Balser es partidario de que no es otra la fe restaura a su modo no no la sensibilidad originaria de Adán pero sí la sensibilidad propiamente cristiana la gracia de Dios sobre todo la fe la esperanza y la caridad restauran la sensibilidad la capacidad de percibir la doctrina de los sentidos espirituales como la hereda orígenes se desarrolla en la edad media los monjes son más bien por ejemplo este gran benedictino amigo de San Bernardo Guillermo de Santierry los sentidos interiores y los sentidos exteriores son distintos hay que mortificar los sentidos exteriores para que surja la plena potencia de los sentidos interiores pero bueno no no insiste Guillermo de Santierry en la ascética sino en la fe es un gran autor también San Buenaventura en el Breviloquium y en el Itinerarium el Breviloquio sí dos grandes obras el Itinerario de la Mente a Dios y el Breviloquio trata esta cuestión y explícitamente enseña que la fe la esperanza y la caridad hacen que surja una sensibilidad nueva entonces ¿qué tenemos? un cristiano con cinco sentidos exteriores y cinco sentidos interiores la doctrina oscila no es tan fácil afirmarlo así los simplificadores simplifican y dicen claro los monjes creen que tenemos diez sentidos no es exactamente más bien hasta donde yo acaso entender la doctrina medieval de los sentidos espirituales es oscilante entre la unidad tenemos cinco sentidos transformados por la fe la esperanza y la caridad y la distinción tenemos sentidos corporales de poco alcance y sentidos interiores que tienen el alcance de la fe hay textos de San Agustín muy explícitos sobre esto también de orígenes los que se solazan en la crítica de Agustín como un platónico deberían conocer su doctrina de los sentidos se queda uno maravillado un teólogo de Agustín o de Burgos ha hecho trabajo importante sobre esto creo que es Jaime Álvarez es sorprendente el modo en que hablan los padres de la iglesia de los sentidos por más platónicos que fueran porque la fe en el verbo encarnado les obliga a interesarse en los sentidos corporales la doctrina llega a Ignacio de Loyola San Ignacio no distingue entre sentidos interiores y exteriores son los cinco sentidos corporales habituados al pecado en la primera semana de los ejercicios el ejercitante tiene que bajar al infierno con sus cinco sentidos ver a los demonios oler el azufre es muy descriptivo los sentidos nos pueden conducir al pecado eso lo dice es bastante evidente deben ser deben conocer el destino que les corresponde por el pecado para a partir de la segunda semana quedar libres y percibir el misterio de Cristo a partir de la segunda semana el ejercitante contempla los misterios del Señor Ignacio insiste mucho en lo que él llama la aplicación de sentidos ahora hay que ver a las personas del misterio evangélico que estoy contemplando oír lo que dicen ver lo que hacen incluso cada día el último ejercicio de cada día durante el mes de ejercicios es aplicación del sentido de esos misterios los puntos de oración son vista oído olfato gusto tacto ahí es donde Ignacio expone explicando el misterio de la natividad como como se contempla la navidad dice por ejemplo que hay que oler la dulzura de la divinidad eso se consigue cuando uno da ejercicios se da cuenta de que no todos lo consiguen igualmente pero siempre está presente o se puede oler la divinidad el verlo se hizo carne según la doctrina de los de sensibilia per accidents de santo tomás no es tan imposible si el verlo se hizo carne si uno lo duda pues no es posible en fin la contemplación cristiana desarrolla los sentidos espirituales de modo que los cinco sentidos corporales habituados a los misterios de cristo vuelven al mundo con nuevos ojos y ahora las cosas tienen otro color otra profundidad el ideal de san ignacio de loyola no es estar de ejercicios toda la vida no es el ideal es en el mundo es una espiritualidad para estar en medio del mundo y por eso se trata de hallar a dios en todas las cosas y a todas en él como escribe en una carta también en el libro de ejercicios hallar a dios en todas las cosas y a todas en él esto es percibir para un cristiano claro nosotros creemos que la percepción es cosa de 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 gafas y estar sanos de la vista los problemas están en el espíritu más bien es al revés el problema es saber ver por eso el primado de lo estético la doctrina de los sentidos espirituales que tiene una cumbre en San Ignacio de Loyola ha sido retomada en el siglo XX por grandes pensadores teólogos filósofos filósofo otomista Gustav Siebert teólogo protestante Calvart teólogo católico Romano Guardini y un poeta Paul Clodel que tiene dos dos trabajos dos ensayos sobre esto la sensación de lo divino y la percepción de dios desde luego la tradición cristiana ha insistido mucho en la prudencia en el uso de los sentidos incluso en la mortificación de los sentidos y esto no se puede negar no se puede pasar por alto pero lo que sí hay que aclarar es que la la finalidad de toda ascética respecto del ver oír gustar es poder llegar a ver bien oír bien no se trata de no ver sino de realmente llegar a ver para eso es necesario la disciplina de los sentidos a veces se dice que nuestra cultura es una cultura de la imagen y entonces eso hace daño en realidad es una cultura de muchas abstracciones hasta las imágenes son abstractas si uno en el ordenador puede componer y recomponer imágenes ya no dicen nada son proyección de uno mismo y si con un programa de ordenador podemos combinar una fuga de Bach con una sinfonía de Mozart se puede hacer pues quiere decir que ya ni una cosa ni otra dicen algo ahí lo que pierde es el oír o si podemos hacer imágenes también ponerle la cabeza de la Mona Lisa a no sé quién al David de Miguel Ángel quiere decir que ni una imagen ni otra son expresivas lo único expresivo es nuestra voluntad con eso no gana no es una cultura exactamente de la imagen lo mismo ocurre con la con la ideología de género si si la el cuerpo femenino el cuerpo masculino no son expresivos de un misterio entonces son objeto de nuestra tecnología de nuestro poder si se puede transmutar la cosa de hombre en mujer el problema fundamental creo es estético o sea la capacidad de ver en su artículo revelación y belleza Valtzari insiste en en este hay una cierta culpa en 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 la teología católica que ha perdido el alcance estético y no recientemente no en los siglos de la escolástica en los siglos de la neo escolástica dejó de ser importante el ver el percibir la doctrina se volvió demasiado abstracta por ejemplo la educación jansenista que insiste mucho en la fuerza de voluntad y en la iluminación de la inteligencia pero perde de vista los sentidos la la educación jansenista concretamente con este término me refiero a las escuelas de post royal monasterio francés jansenista cerca de parís que tuvo unas escuelas para niños duraron muy poco tiempo pero sus programas fueron adoptados se extendieron mucho por Europa y en América en Canadá esa educación católica rígida de imponer continuamente mediante un ejercicio tiránico sobre la voluntad imponer supuestamente el camino cristiano ha producido muchos desastres y es el olvido de los sentidos en la edad media están mucho más presentes los sentidos que en el siglo XVII y XVIII sobre la sexualidad dice Adrian von Speyer sí un poco en broma pero lo quiere decir en realidad la iglesia se olvidó de la mitad inferior del cuerpo hace algunos siglos y le dejó esa cuestión a Freud en Santo Tomás en San Buenaventura se habla de la sexualidad mucho más abiertamente que en la teología del siglo XVII es bien conocida la técnica de Pío XII cuando tocaba estos temas hablaba en latín estaba hablando en italiano públicamente y tocaba temas de sexualidad seguía en latín las pudenda las cosas que hay que esconder pero entonces cuando se habla si sobre esto hay muchos ejemplos la no sé los cuentos de Canterbury y de Schosser son mucho más son muy pícaros un poco verdes y también alguna cosa de Cervantes algunos entremeses pero eso es más sano que esconderlo un autor español no me acuerdo quién demuestra que en la ópera moderna todas las situaciones escabrosas tienen que ocurrir son autores alemanes austriacos franceses pero esas situaciones tienen que ocurrir en el sur de España o en Nápoles las pasiones están allá abajo por ejemplo las óperas del amor de Mozart las bodas de Fígaro en Sevilla Cosi Fantute en Nápoles Don Giovanni en Sevilla Carmen de Bisset en Sevilla Bisset no conoció España creo que solo Pamplona el el rato del ser también sí sí es un problema mediterráneo esto 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 empezó en el siglo XVII la necesidad de alejar bueno vamos a hablar de una cosa un poco escabrosa pero bueno está muy lejos no es así la literatura medieval ni alemana ni francesa ni inglesa estas cosas se pueden tratar en fin lo digo en relación con la educación la pedagogía moderna hizo el descubrimiento de la necesidad de la percepción los fundadores de la pedagogía moderna son médicos que se ocupaban o de niños enfermos como ay señor no Eduard Segan en Francia o como María Montessori que era médico sin sostener que la pedagogía de Montessori sí hay que decir que tiene un gran descubrimiento sin un desarrollo de los sentidos no se desarrolla bien la inteligencia un ejemplo muy práctico el niño que no gatea probablemente será disléxico si no hace todo el recorrido con el cuerpo no se formará bien las estructuras mentales para el uso del lenguaje eso hoy lo dice cualquiera cualquier médico a los niños que los obligan a caminar muy rápido es mejor el contacto con el la experiencia sensible es decisiva Segan hizo experimentos parecidos con niños deficientes y conseguía muy buenos resultados esto es muy de esto no habla Bálsar son solo ejemplos de la importancia de la percepción y del problema que hemos tenido en la pedagogía de los siglos XVII XVIII XIX y todavía al haber menos valorado el conocimiento sensible en favor del conocimiento intelectual pero lo nuestro es más filosófico y teológico sobre todo se trata de ver a Dios de ver la gloria de Dios en Cristo ese es el objeto de la estética teológica no solo de saber de la gloria de Dios sino de percibirla ¿alguna pregunta? porque tenemos que ir adelante ¿sí? cuando hablabas de los de los griegos como un mérito de los griegos el sí y el amén ah sí de la tragedia sí pero luego me acuerdo también que Nietzsche habla de una alegría desesperada o sea que eso es medio ambiguo o sea no es solo sí amén sino también es una alegría desesperada sí 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 sobre todo Nietzsche no tanto en los griegos pero o sea Nietzsche nunca es un buen ejemplo siempre pero los las fiestas diovisíacas y todo esto tenía algo de de desordenado desde luego eran fiestas orgiásticas una alegría digamos no sé si más inmediata pero en el fondo era desesperación ¿no? no, no, no porque era un acto religioso no era darse simplemente al placer si si estas religiones con cultos orgiásticos no es solo inmoralidad desde luego son muy inmorales pero no es la inmoralidad es la necesidad de de remitir la fecundidad terrestre a una fecundidad divina no sé pero no se corre también un riesgo de darle un primado a los sentidos no existe también en la 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 entste dentro de los sentidos nos lleva a una especie de autocompletencia de los sentidos Sí, hay un riesgo, por eso se trata de la auténtica percepción, se necesita una ascética de los sentidos, pero su finalidad no es reprimirlos, sino liberarlos, para que alcancen un poco aquella profundidad que les corresponde. El examen, ese riesgo de centrarnos en nosotros, yo lo veo más en su realidad de contrario, en su realidad, en la parte intelectual, en el idioma, en el sentido de que de alguna forma remite a una cierta oportunidad, que de alguna forma remite a una cierta oportunidad, en el sentido de que el espíritu alcalde es demasiado, es en el fondo afirmar más el espíritu. ¿Cautivado por la alegría? Sí, o sea, que él llega a un sentido de alegría, al principio, cuando todavía no ha llegado a la objetiva conversión, él llega a un sentido de alegría, a la búsqueda de los psíquicos, a la de sus grandes pasiones, como el amor, el amor, el amor, el amor, el amor. Sí, no, no, desde luego que hay ese. En el retorno del peregrino, él describe, no sé si conocéis, es un libro alegórico, de C.S. Lewis, según él, no muy logrado, pero a pesar de todo tiene intuiciones muy profundas, describe los países demasiado sensibles, y los países demasiado intelectuales, el sur de Europa y el norte de Europa, los fríos y los demasiado ardientes, o sea, sí hay un riesgo en ambas cosas, reducir todos los sentidos, pero creo que no se encuentra la verdad evitando riesgos, sino encontrando un centro en donde las cosas son claras. Pero yo, yo, perdón, enseguida, creo que es verdad, nuestra cultura ha espiritualizado demasiado, hasta el punto que lo sensible no dice nada, eso, el materialismo europeo es muy, es muy idealista, es muy fácil hacer ver la conexión del materialismo con el escepticismo sobre los sentidos, de ahí viene el materialismo, del escepticismo. El propio Lewis, él reconoce mucho su tendencia al puritanismo por su historia protestante, eso él reconoce ya en el mundo, pero yo voy a decir, reconoce que tiene esa tendencia, intenta equilibrar, hace un texto muy hermoso en donde habla de dos componentes de la religión, la espiritualidad, pero también los sacramentos, la parte material, él dice, claro, hay espiritualidades que van, que buscan una concreción muy carnal, muy sacrificial, muy de origen y tal, y otras que van a la interioridad, él dice, algunos necesitamos también que, o mejor dicho, el cristianismo equilibra los dos puntos, y entonces hace que personas como él, que eran más dependientes que igualistas, se vieran obligadas a ritos en donde se comía y se bebía, mientras que otros, que participaban naturalmente en eso, eran obligados a elevarse de los materiales espirituales, entonces él reconoce esa tendencia espiritual, pero de lo largo, cuando empiezan del paganismo, quizás, en la respuesta que se habla, se habla más del origen mítico de los ritos patriásticos, y quizás Santi está pensando más en la decadencia, de la cultura, que el libro se refleja en la Espesalvi, en las primeras páginas de la Espesalvi, donde hay un mundo que está entregado a una alegría completamente desesperada, Exacto, sí. Es decir, Dios, no sé, pero justo allí han roto ya ese vínculo, y solo queda la forma de las bacanales sin el fondo. Sí, exacto, sí. Sí, es verdad. Sí, igual es la tardío, pero, o sea, no es el estilo, pero sí. Porque, mi pregunta es, ¿hay esperanza en los gríos? Pues igual, en un momento sí, pero luego, más hacia la decadencia parece que no. Sí, no. O esperanza que es, más con esperanza, una sospecha de que, bueno, el helado, ¿no?, el pato, no sé. Sí, 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 no, hablamos de la época grande de Grecia, no del helenismo tardío, en donde hay mucha inmoralidad, decadencia, la tragedia y sacrificio, sobre todo. O sea, pero no es tanto una cuestión de inmoralidad, sino de esperanza y desesperanza, o sea, de qué puedo esperar yo y qué es. Sí, yo creo que sí. O sea, está en el centro de la espiritualidad ignaciana, la experiencia sensible, en la oración, la consolación de la oración, la desolación de la oración. De hecho, en su relato autobiográfico, San Ignacio lo describe así, todo empieza cuando, estando en Loyola enfermo, quería libros de caballería y como no había, le dieron lo que había, la vida de Jesús, de Ludolfo de Sajonia, y la Flos Santorum, sí, relatos sobre la vida de los santos. Y describe cómo empezó a tener una experiencia distinta, una alegría distinta. O sea, le gustaban los libros de caballería y le daban alegría, pero notó que cuando leía las historias de Santo Domingo y San Francisco, la alegría que experimentaba era más duradera. su experiencia inicial tiene que ver mucho con los sentidos. Después, claro, los jesuitas hay muchas escuelas, la literatura sobre los ejercicios es inagotable, y más en este siglo. Este siglo XX es el siglo en que hay propiamente teología sobre San Ignacio. Hugo Ranner, Karl Ranner, Hans-Ulson Balthasar, Gastón Fesart, son grandes teólogos de los ejercicios. Ya aludí hace unos días al Papa Francisco, que hizo una crítica al Ignacio Ascético, de lo que él llama la Escuela Española, el que conozca un poco el ejercitatorio espiritual de Alfonso Rodríguez. No de San Alonso Rodríguez, sino de Alfonso Rodríguez, que se leyó durante mucho tiempo en el comedor de los noviciados. Es puramente asético, en donde este aspecto falta. El Papa Francisco critica esta, lo que él lo considera una desviación, o al menos una, desviación es demasiado, una limitación de la espiritualidad de San Ignacio, y propone la escuela francesa de Louis de l'Allemagne y Jean-Joseph Sourin, poco conocidos en España. Son dos jesuitas del siglo XVII, con un sentido mucho más místico. Yo creo que, puesto que la Compañía de Jesús ha tenido tanta influencia, esto ha influido en muchas otras congregaciones y propuestas cristianas, en donde ha faltado este punto, este punto en donde el alma y el cuerpo se juntan. Eso es lo importante de la percepción, de la imaginación, de los afectos, que son espirituales, pero a la vez son corporales, son movimientos ya del cuerpo. San Ignacio da mucha importancia, por ejemplo, las lágrimas. Las lágrimas son un evento corporal, pero espiritual. Él lloraba muchísimo, sobre todo celebrando la misa. Da mucha importancia al afecto encendido. No es que lo que me enciende lo quiere Dios y lo que no me enciende, no. Pero lo que me llena, tengo que discernir a ver qué quiere Dios. En fin. Por eso sí tiene que ver mucho con el discernimiento. En las reglas del discernimiento de espíritus de la primera semana, más o menos se describe que el mal espíritu actúa desanimando, induciendo tristeza, desconfianza, tentaciones burdas, que quitan el buen humor, que quitan el deseo de perseverar. Por ejemplo, uno empezó a hacer oración y se empieza a sentir así, empieza a sentir que no tiene caso, que para qué, que no es lo suyo, que tendrá que dejarlo para después y lo abandona. El buen espíritu actúa, en cambio, animando, quitando problemas falsos. Pero esto es experiencia, es un análisis de lo que uno siente, no de lo que uno entiende. Lo mismo en sus reglas para sentir con la iglesia. No dice reglas para pensar como buen católico, sino reglas para sentir con la iglesia. sentir lo mismo que todo el cuerpo eclesial. Porque ciertamente, no podemos, nadie tiene preparación suficiente para juzgar todo, y tal teólogo, y tal propuesta espiritual, y una señora que tiene apariciones, y hay tanto, pero uno como católico puede sentir si eso sí o no. Como cuando la madre de familia intuye, ese amigo tuyo no me gusta, le dice al niño. No sé por qué, pero hay algo que no. Algo así, y esto es sentir. En fin, está muy en el centro del espíritu, ahí en Asiana. Pero es un sentir en el Espíritu Santo. De nuevo, una conjunción de lo corporal y lo espiritual, presidida por la fe, que quizá, no siempre sabemos mantener, los que intentamos seguir a San Ignacio, no siempre podemos mantener bien esta... Yo no soy jesuita, pero mi congregación se dedica a los ejercicios. En parte. Quería tener algo acerca de C.S. Lewis. La que él considera su mejor obra, Till We Have Faces, Mientras No Tengamos Rostro, fue traducido. Impresiona mucho cómo... Es una cuestión del ver y no ver, mientras no tengamos rostro. Es la historia de una reina, muy buena reina, pero se siente muy fea, y siempre va con un velo. Y su hermana, que es bellísima, ha sido secuestrada por el rey, por el dios de la montaña, es Cupido. Es un... Es el mito de Cupido y Psigé, contado cristianamente. El subtítulo es ese, ¿no? Emit Retold. Un mito vuelto a contar. Es muy recomendable. Pero al final... Perdón que me adelante al final. El... Cuando Urual se ha curado de todo su... su desprecio y toda su problemática con los dioses, y vuelve a ver a su hermana, la ve mucho más bella que antes. Y cree que es una diosa. Y entonces le dice, no, es una mujer. Entonces, dice la novela, se dio cuenta de que nunca había visto a un ser humano. Se da cuenta cuando viene el dios verdadero, el esposo de su hermana, que es mucho más glorioso. No había visto nunca. Ella creía que su hermana era muy hermosa. Realmente nunca la había visto. No tenía ojos. Es una cuestión de percepción. O sea, esto de percibir realmente es una meta. Si tuviéramos esa capacidad que dice León Blois, el cual todo rostro humano es un acceso al paraíso. Si tuviéramos la capacidad de ver en cada ser humano una imagen de Dios. No solo saber que todos hemos sido creados a imagen de Dios, sino verlo. viviríamos en la caridad. Por eso es una meta. Es algo que hay que cultivar de un modo muy, según el camino ignaciano, de un modo muy principal en la oración, pero también en la vida, en el cultivo sano y limpio de los sentidos, el gusto por las cosas bellas, por el arte. No ceder tan fácilmente. Por ejemplo, siempre necesitaremos algún mito. Si el mito ya no es el de Homero, pues será el del Barcelona o el del Real Madrid. Yo creo que una cultura se mide por la altura de sus mitos. Si el mito es ese, pues es que andamos faltos de mito. Sí, a mí me gustaba el furo, cuando tenía edad de jugar me gustaba, pero no sé, no hay ahí mucho, creo, no hay mucho que ver. O si el mito son los, la vida de los artistas de cine, pues, tampoco hay gran cosa. Entonces, no ceder la mirada a cualquier cosa, ¿no? Creo que es un, una tarea cristiana. No mirar de cualquier modo. A todos los sentidos nos pueden, se nos pueden, sí, estropear un poco o, pero tenemos la luz de la fe que nos recuerda y nos vuelve a abrir los ojos. Es curioso, en la tradición cristiana se refiere la salud de los sentidos al Espíritu Santo. En el Veni Creator Spiritus, infunde lumen cordibus, infunde lumen cordibus, no recuerdo ahora, pero dice sensibus, infunde, 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 infunde. También en el, en el, un himno de Tercia dedicado al Espíritu Santo, os lingua, sensus vigor, confesión impersonet, que el Espíritu esté en mi lengua, en mis ojos, que no hable sin el Espíritu, que no vea sin el Espíritu Santo. Así que contamos con el Espíritu de Dios para poder percibir.